Por una cabeza de un noble patrillo que justo en la raya afloja al llegar Y que al regresar parece decir, no olvides hermano vos sabes no hay que jugar Por una cabeza me defonde un día de aquella coqueta ir y sueña mujer Que al jurar sonriendo el amor que está mintiendo, quema en una hoguera todo mi querer Por una cabeza todas las locuras Su boca que besa, borra la tristeza, calma la amargura Por una cabeza si écha me olvida ¿Qué importa perderme mil veces la vida? ¿Para qué vivir? ¿Cuántos desengaños por una cabeza? Yo juré mil veces no vuelvo a insistir Pero si un mirar me hiere al pasar, su boca de fuego otra vez quiero besar Basta de carrera, se acabó la timba, un final reñido yo no vuelvo a ver Pero si algún pingo llega a ser fija el domingo, yo me juego entero ¿Qué le voy a hacer? ¿Qué le voy a hacer? Por una cabeza todas las locuras Su boca que besa, borra la tristeza, calma la amargura Por una cabeza si écha me olvida ¿Qué importa perderme mil veces la vida? ¿Para qué vivir?